Hoy nos acompaña Yolanda Cruz Bernal. Ella viene representando a la Fundación Idana. Bienvenida, muchas gracias por el tiempo. Gracias, gracias Juan. Gracias Alejandro. Gracias a la audiencia que nos escucha por darnos la oportunidad de dar a conocer la Fundación a través de este espacio. Buenos días. Gracias. Platícanos cómo nace esta Fundación. Mira, antes de platicarte la historia, te voy a decir una frase que me gusta mucho y que te diría que esta frase es la esencia de la Fundación. ¿Qué tanto se amplía la conciencia de un ser humano cuando crece emocionalmente? Te diría que la Fundación tiene que ver un poco con mi historia de vida. Tiene que ver que en el camino se ha dado la oportunidad de formarla. Yo soy originaria de un pueblito al sur del Estado de México que se llama Chiltepec. Y cuando fue el tiempo que yo tenía que hacer mis estudios universitarios, pues fue muy complicado para mí arrancarlos. O sea, las creencias que había en mi familia acerca de la función que venimos a desempeñar las mujeres a este mundo, pues estaba un poco limitada por las creencias que había. Aún con todo y esto, pues realmente siempre estaré agradecida con mis padres porque tuvieron el valor de decir que sí. Y así es como yo emigré aquí a Toluca a estudiar una carrera universitaria que creo que me dio valor y me dio la certeza de que podía lograr muchas cosas. Sin embargo, cuando yo entro al mundo laboral, pues me doy cuenta que no es suficiente la capacidad técnica o profesional. Tenía una jefa en ese momento que me hizo unos estudios psicométricos y me decía, Yola, eres muy lista, pero emocionalmente no funciona. No funcionas con el equipo de trabajo. Entonces, trabájate. Yo estaba muy joven y realmente... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Te quiero contar que me tardé dos años después de que mi jefa me dijo esto, que yo empecé un proceso en el mundo del desarrollo personal. Empiezo a hacer terapia y me doy cuenta que si bien es cierto es que había terminado mi carrera universitaria muy feliz, de logro, también es cierto es que seguía cargando con todos estos conflictos y esfuerzos de más que había hecho emocionalmente por lograrla. Entonces, por supuesto que lo manifestaba en el campo laboral. Y yo te diría que ese es el primer paso que dio origen a la fundación. O sea, cuando yo conozco el desarrollo humano y yo veo que las personas se transforman, que las personas cuando conocen sus emociones sí tienen una mirada diferente hacia el mundo. Entonces, en ese momento no tenía idea de que iba a ser una fundación sobre esto, pero yo te diría que fue el primer pilar para formar la fundación. El segundo pilar, muchos años después, estoy en una comida con una amiga que hace su empresa, lo que hace es capacita asociaciones de emprendimiento para bajar apoyos de gobierno para que creen sus propios negocios en comunidades rurales. y entonces ella me platica que pues es bien complicado porque una vez que tienen el proyecto y que bajan el recurso, muy pocas asociaciones funcionan y que no funcionan por estas situaciones. No se saben comunicar, no saben transmitir lo que quieren, pues hay muchos conflictos interpersonales y que era muy triste o es muy triste que esto no funcione cuando ya tienen el recurso y tienen la capacitación técnica para hacerlo. Claro. Y entonces vuelvo a mi historia de vida y yo le digo vamos a hacerles programas de desarrollo humano, vamos a hacer que ellos de manera personal tengan la habilidad de comunicarse y de saber que lo pueden lograr. Entonces te diría que es el segundo pilar porque así fue como arranca la fundación haciendo programas para estas asociaciones. Y el tercer pilar pues es ya la constitución legal y formalmente. Tuvimos tanto éxito con las asociaciones que varios municipios del Estado de México que sabían de nosotros empezaron a levantar la mano que querían los programas y entonces dijimos bueno pues vamos a hacer esto ya formalmente a ver quién más se une a la causa para hablar de esta conciencia emocional en las personas. Así es como nace la fundación. Ay qué bueno. La verdad es muy importante porque ustedes se dedican a tratar a aquellas personas en situación de desarrollo en desventaja social o económica, ¿no? Como tú dices, el potencial que tiene no lo alcanzan a desarrollar. Así es, así es. Mira, el ser humano pues realmente está dividido en cuatro áreas básicas que es pues un cuerpo físico bueno, un área física un área material un área mental y un área emocional. ¿Cómo se ve el crecimiento de las personas en el cuerpo físico? Pues es evidente, ¿no? Dicen ya tiene siete años tiene quince, tiene veinte, tiene treinta, etc. En el mundo material pues igual o sea, tú vas teniendo cosas materiales y te das cuenta que vas creciendo materialmente. En el mental pues es un aprendizaje muy cognitivo. Dices ya terminó la primaria ya terminó la secundaria ya se tituló, ya tiene una maestría. ¿Y cómo mides el crecimiento emocional? Porque el crecimiento emocional va de la mano con las otras tres áreas. Claro. Saber de la mano es decir, ¿cómo vas manifestando tus emociones en tus demás procesos de vida? Y eso para mí es súper importante porque yo te diría que la parte emocional es quien te va dando la plenitud de lo que vas construyendo en el día a día. La mente, las emociones y la sensibilidad de cada una de las personas se convierten en acciones. Es decir, lo que sentimos y pensamos se convierte en una acción cotidiana. Así es. Y si bien todos estos elementos forman parte clave esencial del desarrollo del ser humano esta parte que no es física esta parte que queda en el interior de cada uno de nosotros como personas queda muchas veces y yo me atrevo a decir más aún en México en naciones como México completamente desatendida. Así es. Así es. Porque la fundación está dirigida hacia comunidades rurales vulnerables económicamente. Sí. Una buena terapia te empieza a costar desde 600 pesos por sesión y yo te diría que el grueso de la población en México primero atiende el cuerpo físico. Pues sí. Y eso significa lo que en México tradicionalmente decimos mientras haya frijolitos y tortillas en la mesa lo demás ya se irá atendiendo y vamos siempre atrás de eso. Así es. Así es. Entonces y después de que comes dices bueno que vayan a la escuela los niños. Así es. Exactamente. Y después de que van a la escuela bueno hay que comprarnos un carrito. Y dejamos el crecimiento emocional para cuando hay una situación de conflicto muy grave o de trauma porque esa es la creencia en México que las emociones o el desarrollo personal solo se da en esas situaciones y no es cierto. No es cierto. Sí vivimos en un país donde las creencias sí son limitantes. No te voy a hablar que solo para las mujeres también para los hombres. Y que la única manera de ir abordando o sanando estas creencias sí es con la conciencia del desarrollo de la persona. Yo he encontrado que a través del desarrollo emocional las personas sí van ampliando valga la redundancia esta conciencia. Nos hablabas del desarrollo emocional. ¿Con qué cuentan para lograr ese objetivo estos programas? Sí. Mira, los programas actualmente los damos de manera grupal. Los damos en comunidades rurales como ya lo mencioné. Y estos programas están divididos en tres fases. El programa completo dura 18 meses. La primera fase se ha dividido en seis meses como tal. la primera fase es exactamente el autoconocimiento. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu historia de vida? ¿De dónde vienes? Dice una amiga terapeuta ¿Cómo naciste? ¿Cómo vienes de fábrica? Porque todos venimos con cualidades y todos venimos con áreas de oportunidad. Pero no las conocemos. Entonces a través de estos programas pues vamos enseñándole a la gente que se reconcilie con su propia personalidad. ¿Cómo nació? ¿En qué circunstancia? Que sepan quiénes son ellos. E incluso a veces pues que vengan a ver cuál es un propósito. Un propósito de vida. Y esta es la primera fase del programa que se llama fase de autoconocimiento. Dura seis meses. Vamos a las comunidades cada semana. Las comunidades tienen cuatro horas de sesión semanalmente de manera grupal. Van tres terapeutas para la contención del grupo y hay un programa como tal definido para cada semana. La segunda fase se llama de crecimiento. O sea, cuando nosotros ya sabemos quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son las emociones con las que vamos transitando, nosotros podemos ir tomando decisiones de qué es lo que sí queremos en nuestra vida y qué es lo que no queremos. y hay un crecimiento ahí. Dice, bueno, yo ya sé que la emoción con la que yo transito todos los días es el miedo. Entonces, cuando venga una situación, ya sabe que ya es consciente que tiene que trabajar tantito el miedo para enfrentarse a eso, o el enojo. No sé si les ha pasado que conviven con personas y dicen, esta persona siempre está enojada o siempre tiene miedo o está muy alegre, qué amoroso ser humano. Entonces, estas son las emociones que se manifiestan y a veces las personas ni siquiera lo sabemos. Entonces, la segunda frase es de fases de crecimiento y la tercera frase le llamamos plenitud. Plenitud. Porque ya nos autoconocemos, ya vamos tomando decisiones de qué sí queremos y bueno, cómo vamos integrando todo esto en nuestra vida cotidiana. Entonces, con esto contamos para hacer estos programas de desarrollo humano. Es más importante, definitivamente. Más ahora, en un mundo cada vez más globalizado en donde parece ser que se privilegia aquello que es físico, aquello que es cuantificable, palpable y acumulable, ¿no? Incluso, atraer la atención hacia el sentimiento, a las emociones, pero también los pensamientos y cómo nos estructura, cómo nos forma, cómo nos conforma, cómo nos impulsa, pero también, más aún importante, cómo nos limita en comunidades en donde muchas veces es desestimado, pues, ¿no? este apartado. Incluso, no solamente, ya lo decía Yola, no solamente en el segmento de las mujeres que tienen su propia problemática local, hablando dentro de los pueblos originarios mexicanos, sino también dentro del segmento masculino. Digo, frases como no llores que no eres niña, pues, tiene que ver justamente con ello, ¿no? Cómo te limita, ya no solamente como niño, como adulto que creció con estas aseveraciones tan tajantes, tan limitantes, tan difíciles de entender y de asimilar y te conviertes en un adulto, pues, con áreas de oportunidad, digamos, ¿no? Y esto te ayuda además a ir adquiriendo mayor confianza y seguridad, ¿no? Mirando las heridas que tuviste de niño. Así es, por eso nuestra última fase se llama plenitud, porque una vez que tú tienes ese autoconocimiento, que sabes cuáles son tus puntos fuertes o cuáles son tus áreas de oportunidad, tienes también pues la decisión de mejorarlos, sobre todo hablando de las áreas de oportunidad, entonces a mí me parece que sí, sí tienes una vida más plena, sí disfrutas más lo que haces, sí te reconcilias de dónde vienes. Sí, sí, definitivamente. Como lo hemos platicado a lo largo de este año y medio en los diferentes programas, ¿verdad? Escuchar a los niños, entender a los niños para salir adelante en enfermedades, en este tipo de problemas que van teniendo. Así es. Y qué bueno que ustedes se dedican a eso, porque vivir con conciencia, con plenitud, es muy importante. Es un niño retraído, pero es muy inteligente, pero no sabes por qué. Sí, y cómo, sí, cómo darle las herramientas para que en el futuro sea pleno. Me encanta esta idea de plenitud, porque partimos de lo individual, pero no de lo individual dentro de un marco de aislamiento, sino de ser mejor para aportarme mejor, hacer mejor para mi comunidad y mi sociedad. Así es. Como te mencionaba anteriormente, estoy convencida que el desarrollo personal pues es un lujo en la sociedad en México y por eso es que definimos el objetivo de la fundación hacia comunidades vulnerables económicamente, porque no hay manera de que llegue este apoyo a este sector de la población. Cuando yo platico de la fundación, pareciera que no es algo importante, pero para mí es la base de una sociedad más estable, con más confianza, con más seguridad, con más conciencia de elegir lo que queremos. En una persona a lo mejor pareciera que es poco, pero si hablamos ya de una sociedad completa, podría cambiar muchas cosas en nuestro país. También te quiero platicar que cuando estábamos en el proceso de definir el sector hacia donde íbamos, pues bueno, estuvimos en... Yo tenía la intención de que no fuera solo para mujeres, quería que fuera en general hombres y mujeres. Sin embargo, había que elegir el sector, acotar más el sector y decidimos que fuera la fundación para mujeres. Primero, lo comentabas tú Alejandro, creo que todos crecimos en una sociedad con creencias limitantes de qué es lo que podemos hacer o cómo es que podemos trabajar en equipo hombres y mujeres, porque yo creo que no hay un género mejor que otro. Yo creo que todos hemos sido consecuencia de las creencias con las que fuimos creciendo y que realmente las habilidades que tiene el género masculino son diferentes a las del género femenino y que la idea no es competir, la idea es hacer trabajo en equipo para tener una mejor familia, una mejor sociedad. Entonces, decidimos que fuera para las mujeres porque sí emocionalmente las mujeres estamos más conectadas con los hijos. Biológicamente, incluso, pues nosotros somos portadores del bebé en el vientre nueve meses y los primeros dos años de vida, pues el bebé está muy cerca de nosotros. Entonces, una mujer que emocionalmente es más estable, más sana, pues va a transmitir a un ser humano pues esas mismas cualidades o habilidades porque te diría que las habilidades emocionales se adquieren que he escuchado comentarios que dicen Yola, no, eso lo vas aprendiendo a lo largo de la vida y es cierto. Conforme vas teniendo más años vas tomando experiencia y dices por aquí no es, por acá sí es, espero esto. Bueno, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Sí, es cierto, en el mejor de los casos, pero sí creo que hay una educación emocional para el ser humano, sí creo que se van adquiriendo habilidades. Definitivamente. ¿Qué comunidades se han beneficiado con este programa? Mira, pues ya tenemos bastantes comunidades, la mayoría son del sur del Estado de México porque como te mencioné, como te mencioné, soy del sur del... Tiene que regresar y aportar el cambio esencial desde casa, ¿no? regresar al origen y yo creo que tiene mucho que ver con la esencia propia de la fundación, empezar de adentro hacia afuera y eso tiene que ver también con regresar a casa. Claro. Así es, entonces, pues te voy a platicar que, bueno, este no es del sur del Estado de México pero tenemos muy buenos comentarios e historias de éxito con Xonacatlán. Fue de las primeras comunidades con las que llegamos y ahí apoyamos una asociación de mujeres emprendedoras que hacen artesanías y me encanta presumirlo y decirlo que gracias al proceso que llevaron de desarrollo humano ellas se quitaron el miedo de exportar o ya actualmente exportan e incluso ellas no quisieron parar el programa porque a ellas les tocó en pandemia y ellas no quisieron parar y es un gran logro pero mira, tenemos Xonacatlán, Chiltepec, Las Vueltas, Palmillas, Xoxiaca, Manalco de Becerra, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Acuitlapilco, Coatepecarinas, Villaguerrero, Amatepec, todo el sur. Todo el sur. Más lo que se acumule. Más lo que se acumule. Evidentemente hay proyección para los otros municipios. Sí, así es. ¿De qué depende que lleguen a más municipios? Pues dependemos de recursos económicos. Te diría que es nuestro primer obstáculo para que nosotros podamos crecer. Hemos hecho muy poca difusión de la fundación. El año pasado fue el año en el que nos constituimos y hay un proceso pues un proceso largo para poder demostrar que sí es algo que la sociedad necesita. Actualmente ya estamos constituidos y a partir del 2024 pues nuestra intención es difundir más lo que hacemos con evidencia para ver quién más se suma al proyecto de la fundación. O sea, una parte económica ha sido el obstáculo para poder desarrollar esta actividad. Sí, sí, sí. Sí es caro como te mencionaba caro hablándote de las comunidades rurales pues impartir los programas. Normalmente van tres terapeutas hay que pagar un día completo más viáticos más el lugar donde puedan impartirse los programas. Entonces digo no casi siempre las fundaciones van hacia apoyo de lo que se ve del cuerpo físico y esto que no se nota a primera vista pues no mucha gente ha conectado como tal pero bueno la intención es 2024 hacer más difusión para romper esta barrera. Es uno de los retos. Es uno de los retos. Me parece estupendo. Pues que venga el año que entra. Tan pronto como el año que entra yo sé que suena muy lejos pero pues estamos a unos días. Estamos a 15 días. Invitada invitada y bienvenida siempre. Sí, muchas gracias. Sí, aquí están las puertas abiertas lo que quieran difundir lo que quieran comunicar sí, definitivamente algo que quieras ayudar algo que quieras agregar porque el tiempo se nos agota que nos digas en qué podemos ayudar nosotros como la radio las personas que están escuchando Muchas gracias muchas gracias por la pregunta también pues creo que pues conociendo el primer paso para ayudarnos es que conozcan lo que hagamos Exactamente que conozcan lo que hagamos y yo creo que de ahí pues partimos en qué se quieren sumar con nosotros Evidentemente ¿redes sociales dónde los encontramos? Sí todas las redes sociales estamos como Fundación IDANA en Instagram Facebook LinkedIn también mis redes sociales como Yolanda Cruz Bernal apoyan a la difusión de la fundación estamos también empezando pero creemos que hay mucha área de oportunidad en este sector este social La labor de una institución de asistencia privada de estas características nos demuestra que el proceso no solamente no es sencillo sino que requiere de muchísimo trabajo y una vez que han dedicado tanto tiempo a esta labor como para registrarse como institución de asistencia privada pues queda de manifiesto que la labor primaria la misión esencial es aportar una mejor calidad de vida para nuestras sociedades así es que felicidades a Fundación IDANA que nos visita hoy y por primera ocasión en Cadena Azul Radio institución que está trabajando de manera persistente y continua ¿por qué el nombre? ¿por qué IDANA? Pues es IDANA es una palabra compuesta fue un proceso bastante largo para ponerle el nombre había una sugerencia de ponerle mi nombre porque si soy muy promotora de la educación emocional sin embargo no me atreví y la Y tiene que ver con mi nombre muy bien y luego Dana que tiene una connotación de mucha ayuda entonces es una palabra compuesta que yo espero que que todo mundo conozca en un futuro así será seguramente bienvenida siempre felices fiestas gracias a todos igualmente felices fiestas maestro muchas gracias como siempre un placer y bueno lo dicho así lo presentamos este esta mañana ha sido una semana pues para este programa de cierre y como tal evidentemente también para esta sección le deseo felices fiestas maestro a descansar bien merecido por supuesto también necesario vamos a darnos un tiempo esta semana que viene y nos escuchamos y nos vemos en esta misma frecuencia por este mismo canal la primera semana de enero dos mil veinticuatro así es Alejandro felicidades a todos a todos que nos escuchan a todos los amigos feliz año que el veinticuatro venga lleno de salud y de felicidad para todos así será seguramente porque estamos con el maestro Fuadiz Agnay gracias Alejandro buen día muy buenos días gracias a la audiencia de Cadena Azul Radio le recuerdo que estamos completamente en vivo desde el núcleo central de la noticia oiga nos escuchamos mañana mañana jueves en punto de las ocho de la mañana para mantenerle hoy como todos los días a la vanguardia informativa muy buenos días buena información hasta mañana Rotativo Noticias sin filtro en Cadena Azul